Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Estas son las redes de No Lo Cuentes. Para iniciar nuestra sección abrimos con una foto compartida por Diego Luna, mostrando la presencia de Julián Álvarez en la premiere de su película César Chávez, además mostrando una gran amistad entre los dos artistas. Grande ayer el Julián Álvarez que vino de Phoenix a apoyar César Chávez Movie. Por otra parte, la conductora Maggie Hegi compartió un mensaje de alegría a todos sus seguidores al anunciar de manera entusiasmada que será madre por segunda vez. Con mucha felicidad les compartimos Kiro Gator y yo que vamos a volver a ser papás, Bárbara será la hermana mayor. Por su parte, Kim Kardashian presumió un cuerpo espectacular sin un solo kilito de más a pesar de su reciente embarazo. Jeff se robó el bikini de Kelly. Ella no se lo regresará. Mientras tanto, Shakira compartió una foto desde el partido de fútbol del Barcelona, del cual es parte su pareja Gerard Piqué, con emoción apoyándolo en todo momento. ¡Nos vamos a cuartos, Shaq! Para cerrar, Ricky Martin al estar grabando su más reciente video musical en Brasil, compartió una foto llena de alegría con los brasileños, disfrutando de su estadía en Brasil y ya listo para el Mundial. Video, vida, baila, canta, ríe, goza, Ipanema, Brasil. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos! ¡Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias.